El Teatro Auditorio de Calamocha acogió el fin de semana pasado un espectáculo de teatro en clave de comedia donde la música en vivo compartía protagonismo con los actores. Se titulaba El Cabaret de Perri, una producción de la compañía aragonesa Seis de Trébol Teatro. En un local de variedades que se llama La Concha de Plata ha sucedido un asesinato que es que armantaba al dueño del local y entonces un inspector de policía viene a investigar e interrogar a las tres sospechosas, que son las tres bailarinas, del local. Las características que tiene es un humor absurdo y que es un poco incompetente, inepto el inspector. Y ahí viene el juego de la obra, como él interroga y todo el mundo descubre quién es el asesino menos el propio inspector. Porque el detective se distrae con cualquier cosa y se le ocurren ideas a cual más disparatada. El espectáculo consiguió arrancar las risas y los aplausos del público. Están jugando al parchís. Al parchís. Al parchís. Al parchís. Al parchís. Alotomayor tiene el corazón. El copótamo azul trago más bocas. Pero en aquel momento Rebeca tardó a las cuarentas. Pero Perry tenía un bóker. Lo cual le dijo a Inniquelase con cara de Súper. ¡Moma! ¡Júgates para nada, party! ¡No! ¡No pudo ser así! ¡Puedo vivir! ¡Puedo vivir! ¡Luz Perry! ¡Vine con uno de ustedes!